Música Hola buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conmemoria Mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro nuevamente con Guillermo González ¿Cómo ha estado Guillermo? ¿Cómo estuvo tu semana? Hola, buenos días Pablo, muy bien, muy bien, siempre Bueno, acá en el Reino Unido, trabajando, leyendo, revisando papeles Que es parte de lo que uno hace, así que, pero muy bien, muy bien Muy bien, bueno, empezar el capítulo diciendo que la semana pasada por causas de fuerza mayor No encontramos ambos resfriados, no podíamos participar, así que con esta semana ya nos ponemos al día Este ya sería nuestro quinto capítulo, la semana 6 de que empezamos Así que bueno, partamos lo que tenemos esta semana Tenemos personajes del este de Europa que a lo largo de la historia es bastante importante Vamos a encontrar cosas bastante interesantes esta semana Y vamos a partir con un personaje muy destacado Para mí debe ser de los filósofos más grandes de la historia Y quizás más destacado de la Edad Media Y es, vamos a partir recordando la muerte de Santo Tomás de Aquino Guillermo, por favor Así es, a los 49 años, en 1274 Es decir, un hombre que podemos fijar en el centro, en el zen de la Edad Media Un medieval de tomo y lomo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva Así muy bien lo plasmó Chesterton en una biografía que yo les recomiendo Muy breve, de Santo Tomás Es sin duda el gran filósofo de la Edad Media Es el hombre que es capaz de articular con su pensamiento de manera sistemática Siguiendo una escuela, que es la escolástica Siguiendo una tradición universitaria, catedralicia De discusión intelectual Es capaz de aunar la fe cristiana con la cultura clásica Es el gran lector Y es a quien le debemos, ¿no? La introducción en la alta cultura, diremos así, ¿no? Y con larga trascendencia de Aristóteles Pero, como dice Magdalena Mervilá Quien dirige la red cultural En donde yo trabajo No es solo un guatón copión Santo Tomás, ¿no? Que era un hombre, además, de muy grande Para la época, en la Universidad de París Era considerado un gigante Por su tamaño y lo robusto y gordo que era El monje muy, muy grande Sino también es un hombre que es capaz de Hacer una defensa sistemática del mundo cristiano En su época, ¿no? La suma contra gentiles Es un gran comentarista de Aristóteles Y sin duda su suma teológica Tiene ambiciones aristotélicas, diremos, ¿no? Es una revisión del mundo, ¿no? Desde lo físico a lo metafísico Hasta lo ontológico Completa Tiene esas pretensiones universalistas Como el cristianismo lo tenía En los años del 1200 Es parte también de una época fascinante Intelectualmente, de renovación intelectual Es la época de San Alberto Magno Es la época de la Universidad de París Es la época donde Europa está llena de centros Incluyendo Aquino Que podríamos decir hoy día Un lugar fronterizo de Europa El sur de Italia Pero que en este momento Está totalmente conectado Con el imperio Con el centro Con Francia Por lo tanto Es un mundo que se mueve Mucho más de lo que nos imaginamos Sin duda Santo Tomás es una Es fundamental, ¿no? Es fundamental Sobre todo también Para los pueblos nuestros Que impronta cristiana católica En donde Podríamos decir La iglesia de Roma Logra asimilar Su tradición intelectual Con la de Tomás de Aquino No por nada Es el doctor angélico El doctor de la iglesia Y tiene ese lugar Exactamente Sí, un personaje Bastante destacado Y que, bueno Por la suerte Tenía últimamente Encontrarme con mucha gente Que lo está Estudiando O leyendo Últimamente Así que Personaje bastante Cercano Se podría decir últimamente Sí Por suerte Aristotélico Tomista O tomistas Como algunos dicen Que su filosofía como tal Le sacan el aristotélico Hay un neotomismo ¿No? También del siglo XX Muy importante Tradición francesa En el Reino Unido En las universidades También se releyó Desde la filosofía política Por ejemplo Santo Tomás ¿No? Y todavía hoy día Suena mucho Elementos como el derecho A rebelión ¿No? Contra la tiranía Que son elementos Que él fue pensando A través de la filosofía clásica Y lo que era La exégesis medieval Aquello Exactamente Pero avanzamos Un par de siglos Seis siglos más adelante Y un día como hoy Un día 8 de marzo Un día martes Se funda La Bolsa de Nueva York Claro A comienzos del siglo XIX Y la Bolsa de Nueva York Como muchas cosas En Nueva York O en la costa este Norteamericana Nacen De la ciudadanía Nacen De los habitantes Emprendedores Que deciden Ellos Seguros Como vamos a ver Seguros vinculados Al transporte marítimo Al transporte terrestre Al cuidado del ganado Es una época También muy fascinante Para el desarrollo Comercial Nace por libre asociación Va a alcanzar Un gran crecimiento En la medida Que van a aparecer Muchos emprendedores Y grandes fortunas En la misma ciudad De Nueva York Y Ya diremos Que comienzos Del siglo XX 1908 Si me equivoco El dólar Se va a convertir En la moneda Estándar Para tranzar aquello Y además Con una tradición Larga A lo largo De finales del 19 Siendo el Dow Jones La gaceta ¿No? El El report De El valor ¿No? De cotización Y de compra De acciones Hoy día Convirtiéndose ¿No? En la medida De Wall Street ¿Y por qué Wall Street ¿No? La famosa esquina De Wall Street Con la esquina De Broad Street ¿No? En Nueva York Porque Nos remite también A la historia De la ciudad Una ciudad Que es fascinante En Norteamérica Que originalmente Antes de ser Nueva York Era Nueva Amsterdam ¿No? Colonia holandesa Un pueblo que sabemos Que nace a la vida moderna Con la bolsa Y Con el mundo comercial Con lo que algún autor Ha llamado El triunfo del dinero En la vida moderna Y hay que recordar Y hay que recordar Que esta posiblemente Era una ciudad Amurallada Frente al Hudson ¿No? Una ciudad Además que se abre Frente a este mar Enorme Pero a este río Que nos lleva Dentro del continente Y de hecho Esa muralla Se va a mantener A lo largo del XVII Y la colonización inglesa Posterior Cuando ya Asuma la ciudad El título Del duque de York Hermano del rey En ese tiempo Y por lo tanto Wall Street La calle del muro Va a quedar también Simbólico En esa era De este puerto Que era un puerto De cabotaje Comercial De holandeses ¿No? Disidentes religiosos Está muy muy vinculado A esa historia Profundamente Vinculada A las libertades Del individuo Y del espíritu De ese siglo XVII Europeo Y el momento De continuar Esta no es la primera Bolsa Que se funda A nivel mundial O con el impacto Que tiene Podríamos decir Que es la primera Bolsa Que tiene el grado De autonomía Global ¿No? Existe la bolsa De Londres ¿No? Y existe la bolsa De Amsterdam Además ¿No? De compañías Particulares Que se vinculaban En asociación Por librecambismo El negocio De los bonos Nace en la Italia Renacentista Por lo demás ¿No? Es la guerra El gran negocio Que motiva Este sistema De bonos Y acciones No es la primera Pero Nueva York Crece en el siglo XIX Y para comienzos Del XX Y sin duda Después de la primera guerra mundial Es la más grande Y hasta el día de hoy Sigue siendo la más grande En mercados asociados Y por los niveles De transacción Porque de alguna manera Estados Unidos Va a tener una historia Paralela Al resto de Europa Si bien el imperio británico La Libra Y la bolsa de Londres Lidera esto Y las grandes compañías Londinenses Estados Unidos Crece de manera paralela Por su expansión Hacia el oeste Su crecimiento Nacional interno Estados Unidos Nos parece En el siglo XIX Un país que es muy autárquico Pero que de alguna manera Logra hacerlo Porque desarrolla Un capitalismo A raíz de su propia expansión El ferrocarril Hacia el oeste La expansión ganadera Comercial La industria Ya sea del carbón Luego del acero Mineral en general Y por lo tanto También En el siglo XIX Ya en la era victoriana Para los ingleses O europeos De la época Estados Unidos Y Nueva York Suena como la gran Cuna ¿No? De grandes Inversores Grandes empresarios Nuevas fortunas Entonces Eso yo creo que Le va a dar una cierta Autonomía A la bolsa norteamericana Para después de la Primera Guerra Mundial El mercado de bonos De guerra Va a ser tremendo Ganan la guerra ¿No? Y por lo tanto Invertir en una guerra Victoriosa Va a resultar ser Muy muy beneficioso Eh Y sin duda ¿No? Eh Pese a la debacle Del año 29 Ese jueves negro De Wall Street ¿No? Que cae La bolsa Eh Sin duda Hasta el día de hoy ¿No? Y pasando por Crisis subprime 2018 De 2008 Eh Sigue siendo ¿No? La bolsa más grande Y el centro de transacción Más grande del mundo Exactamente Muy interesante Esa Esa comparación Guillermo Para el día miércoles Eh 9 de marzo De 1706 Fallece Eh Compositor alemán Eh Johann Pachbel Para mí No soy tan Erudito Hay que llamar a la gente Que escucho El canon En D Es una canción Que todos Hemos escuchado Y diríamos que Es por La única cosa Que lo conocemos Este personaje Pero en general Es un personaje Fascinante En la historia Del arte Es un barroco Es decir Un hombre Del siglo XVII Pero además De un siglo XVII Muy fascinante De la Europa central La Europa De las guerras De religión La Europa De la guerra De los 30 años La Europa La Alemania Diremos Más violenta En su historia Es decir Hasta la historia Moderna ¿No? Una Alemania Que está subsumida En muchos principados Reinos Ciudades libres Nace en Nuremberg Hará carrera En la Viena La Viena imperial Siempre cuna De grandes artistas Después hará carrera En el mundo Sajón Y luterano Protestante ¿No? Erfurt La cuna De lo que después va a ser Es el gran compositor Diremos Clásico Antes que Bach Que es el gran barroco Por lo demás Es conocido Por el canon Irónicamente El canon Hoy día Tiene una rapidez Una agilidad Un ritmo Que la hace Una canción romántica ¿No? Casi En las películas Siempre es una especie De entrada De matrimonio O es un momento Muy épico Posiblemente Era una canción Mucho más festiva Con otro ritmo Siempre se ha dicho Que era una chacona Que era un estilo Muy propio De la era barroca Muy propio De la vida De carnaval Hoy día Recordábamos También Esta semana El carnaval De Venecia Bueno El barroco Es la era También de las fiestas Este siglo XVII De las fiestas públicas Las grandes mascaradas Los grandes Las grandes procesiones Religiosas ¿No? Es una época De profesión De fe pública Y sin duda Y sin duda Pachelbel Es una figura Clave De esta era Nos remite A un mundo Fascinante ¿No? Que es este mundo Del barroco De la espiritualidad De una Europa Dividida Por las distintas confesiones Sin duda Sin duda Sin duda Yo les recomiendo A otro alemán Para leer ¿No? Wunder Grass Gran gran escritor alemán Posterior ¿No? De nuestra era Del siglo XX ¿No? Un hombre moderno Y que asimila Esta época Del barroco alemán Con la época De la guerra mundial La segunda guerra mundial Y lo hace A través de medios De músicos Músicos del siglo XVII ¿No? El libro La novela cortísima Se llama Encuentro en Telste Un pueblo fronterizo Donde ocurre la guerra Y los músicos Se reúnen a conversar Músicos católicos Luteranos ¿Cómo se llama? Calvinistas También Y por lo tanto Nos muestra Es una radiografía ¿No? De esos momentos De alta intolerancia En el espíritu humano Y sin duda La música Fue un punto de unión Sin duda El canon En D ¿No? Puede ser una excusa Para acercarnos Más allá ¿No? Mirar más a fondo Una historia Que de un siglo Además que nos resulta Tan oscuro Como el XVII Queremos para la gente Repitir nuevamente El nombre del libro El autor Eso es Wunder Grass ¿No? Tal como suena Wunder Grass Y el libro Se llama Encuentro en Telste Es un pequeño pueblo Lo podemos dejar En la descripción Después del video También podemos dejar Algunos links Ahora me estoy acordando Donde hemos hablado De la música Del barroco En la red cultural Y también tenemos Una clase liberada De Santo Tomás Que es muy Muy entretenida Así que Material También en ese sentido Podemos compartir Así que Los llamo a ver En la descripción Siempre De los videos Ok Ahí la vamos a tener Entonces Guillermo Vamos a hacer Hoy Vámonos Desde la época Barroco A la época De los emperadores Romanos Recordamos El fallecimiento De Tiberio Claudio Nerón Emperador romano Claro Viajamos harto En el tiempo Harto Nos vamos al siglo Nos vamos al siglo Primero de nuestra era Un hombre que cruza La época de Cristo Diríamos Es el sucesor De Augusto Tiberio El gran emperador Tiberio Se le conoce Como a los grandes De la dinastía Julio Claudina Julio Claudia Que era Era el origen De Augusto Y de César No era hijo De Augusto Después terminó Siendo yerno De él En un momento Difícil En la relación Entre ambos Pero fue adoptado Por Augusto Que era una figura También Del patriciado romano Muy muy usual Esta adopción Que consistía Más bien En hacerte parte Del clan Y por lo tanto De las herencias Vinculantes Y en este caso También de un legado Político Como sucedía Con Tiberio Que había sido General Muy destacado Durante la era De Augusto Había sido Parte del prestigio Del mismo Augusto En asentar Una verdadera dictadura En lo que había sido De la república romana Es el inicio Del imperio El primer emperador Es Augusto Y el segundo Es Tiberio Pero Tiberio No esperaba Ser emperador Fue un gran militar Destacado Lleva al imperio A su frontera Más norte La Pannonia Y la Germania Es decir Lleva a la actual Alemania Como gran aspiración Fronteriza Del imperio romano Hacia el norte De Europa Pero luego Al final de su vida Entrará En una especie De melancolía Depresiva Que lo hará Exiliarse de Roma Famoso será La imagen De Tiberio En la isla De Capri En Italia En donde él Estaba exiliado En un mundo Totalmente De orgías Espantoso En donde No solo había Liberalidad en todo sentido En extremo Sino también Había sadismo Se decía Que desde Los salones De Capri Él lanzaba Por los acantilados A sirvientes Y a soldados Solo por el placer De verlos caer Detrás de la imagen De Tiberio Había mucho mito Pero efectivamente Fue un hombre Muy cruel Al final de su vida Muy sádico Terminó adoptando A una figura Que marcará Podríamos decir El destino De su dinastía Terminará adoptando Al hijo De un general Muy destacado Que Tiberio Le tenía particular envidia Que era germánico Llevaba ese título Por haber sido Destacado En las guerras Del norte de Europa Y que es Calígula Que será otro Gran emperador Conocido por su depravación Llevada a límites Extremos Y luego Dentro de esa herencia Escucharemos a Nerón Que es parte De esa misma dinastía Y que ya marca El fin De ese ciclo Que claramente Con una Roma incendiada Y con estos bacanales Y estos festines De los circos romanos Claramente No es la mejor Imagen de Roma Pero Tiberio Efectivamente Se le recordará En su momento Como un grande Pero causará Gran terror Será también El primer legado Será el primer ejemplo De los vicios Del imperio Si los vicios De la república Se habían subsanado Por un emperador Que servía De cabeza De Roma También una imagen Como la de Tiberio Volvía a recordarnos Que los valores De la república Se ponían en cuestión En la medida Que el emperador Fuera malo Y la época De Tiberio Va a ser recordada Como una época triste Así lo dicen Las fuentes Y al mismo tiempo De miedo El miedo constante En la vida política romana Podríamos decir Que nos recuerda Las peores imágenes De los dictadores modernos Sin duda Bueno Guillermo Y para continuar Volvemos a la A la época moderna Y que mejor Que recordar Lamentablemente El fallecimiento De Alexander Fleming El descubridor De la Penicilina Penicilina Es uno de los Grandes momentos De la medicina Y de los estándares De vida de occidente Su gran descubrimiento De los años 20 Realizado por este Médico escocés Tiene que ver Con uno de los Grandes valores De la ciencia moderna Que tiene que ver Con la observación Con la dedicación A veces también Lo que llamaremos Ciencia por ciencia Este gran descubrimiento Que es a través Del Penicilium notatus Que es este Este hongo Del que va a extraer La penicilina Lo va a hacer Por observación Y Tenía que ver Con su preocupación Bacteriológica Esencialmente Después de la Primera Guerra Mundial El daño Que producía La gangrena Luego de las heridas Las heridas de metralla En los soldados De la Gran Guerra Y de alguna manera Él pensaba O buscaba O le preocupaba La manera De evitar O de detener El avance De la infección Lo que llamaremos Algo que va a ser Propio De la vida De occidente Prácticamente Toda su historia Hasta recién Nuestros días Que es Ver cómo La situación Bacteriológica Frente a un accidente Pareciera ser Que tenía un destino Inmutable En el destino físico De las personas Eso cambia En los años 20 Es algo muy reciente Fleming muere En los años 50 Ese es su gran logro Su gran logro Es reconocer El cuidado Por medio De lo que vamos A llamar Antibióticos Lo que va a descubrir Esencialmente A través del Pelicillium notatus Es la capacidad Que tenía El hongo De tomar contacto Con la mucosa Por ejemplo Las secreciones De una enfermedad Respiratoria Iniciada por bacterias Por ejemplo Y luego Lo que llamaremos El ataque Regresivo Es decir La formación De alguna manera El ejercicio inverso Demostraba La capacidad De fortalecimiento De los cuerpos Y la resistencia Por lo tanto A ello Es parte De un largo Proceso de observación Y a Fleming Le debemos La penicilina Que va a ser Parte Esencial Durante el siglo XX De la manera En que se tratan Las infecciones Bacteriológicas Y la manera También En la que Se va A administrar También El sufrimiento Y el dolor Urbano Es decir La medicina Está muy vinculado Y en nuestra historia Si hiciéramos Una historia El dolor Está muy vinculado También a este tipo De experiencias Nosotros vivimos En una era En donde el dolor Nos es muy ajeno El dolor físico Pero hay que entender Pero hay que entender También que hasta Muy muy adentrado El siglo XX El dolor Era una experiencia Cotidiana En los seres humanos Por lo tanto También esto Nos parece Uno de los grandes Grandes avances Que hacen De nuestra vida Cotidiana Mejor Más productiva Más estable Es decir Es sin duda Fundamental La calidad de vida Como aumentó Mejoró Por una simple Observación Sí Impresionante Guillermo En 12 de marzo De 1914 Muere El ingeniero George Westinghouse Para mí Quizás no tan conocido Pero leyendo un poquito Bastante Interesante La persona Bueno Westinghouse Es parte De esa generación De hombres Pero fascinante De la era De la industrialización Norteamericana Era ese mundo Podría ser similar Al Silicon Valley Actualmente Es decir Estados Unidos Produciendo Grandes Innovadores Patentando Inventos Un hombre que patenta Que tiene más de 400 patentes Pero que va a ser Conocido Y hoy día Tiene importancia En la medida Que se han recuperado Figuras como Nikola Tesla Por ejemplo Y su rol En el uso Cotidiano De la corriente Alterna También Lo podemos Asociar A la era De las grandes Invenciones Junto con Thomas Alva Edison Pero también Tiene que ver Con que estos Hombres No solo eran Grandes inventores Grandes creativos Que patentaban Inventos Que ellos Iban probando Sino que Muy rápidamente Se convertían En importantes Inversores Y eran capaces De dirigir Compañías Capaces De modernizar Grandes ciudades Esta es la época También en que Edison se propone Electrificar Las calles De Nueva York Con mucha Dificultad Había que hacer Distintas subestaciones Muy cercanas A otras Era muy difícil Tener El traslado De corriente A grandes distancias Y Gestinghau Va a ser Uno de los Grandes innovadores En ello Hoy día Gran parte Del traslado Energético Se lo debemos A él Y tiene que ver Con la adopción Que finalmente Terminó siendo La opción Mayoritaria Y la más efectiva En términos técnicos De la corriente Alterna Actual Y tiene que ver También con muchos Desarrollos técnicos Particulares Por ejemplo Patentar el cable De tres guías De cobre Y no de cinco Como era anteriormente Es decir Elementos técnicos Que tú conocerás Mejor que yo Pero Que tenían en ese momento Que ver con Ir a contracorriente A lo que era El uso De esa tecnología Y por lo tanto Gestinghouse Que después fundó Una compañía eléctrica Es de los grandes Innovadores De esta época Exactamente Guillermo Y bueno Para terminar La semana Recordamos El asesinato De Alejandro II El zar de Rusia Últimamente Hemos escuchado Horto esa palabra Zar Relacionándose A Putin Y de hecho Es algo Importantísimo Para la historia rusa No me cabe duda Que alguien como Vladimir Putin Piensa En No quiero decir Siempre Pero Sin duda Esta muerte El zar Alejandro Representa también Un momento clave Para la historia rusa Porque él va a ser El hombre que va a poner En el siglo XIX A prueba a Rusia La va a llevar Hacia un camino De liberalización De modernización De adopción De las instituciones Occidentales Y por lo tanto De poner en jaque La autocracia Del zarismo ruso Recordemos Que la segunda vez Que eso se va a intentar Va a ser en la época De su nieto El zar Nicolás II Y claramente El final No fue El esperado Entonces Como sucede También con el zar Alejandro II Que es hijo De Nicolás I Que además Fue un Un hombre también Muy en sintonía Con el liberalismo De su época Pero profundamente Autoritario De él de alguna manera Y de esa época De la corte rusa Se recuerda El daño que sufrió El poeta Puchkin Por ejemplo Cómo sufrió El control Las amenazas De el zar Y su policía Y todos sus allegados De alguna manera Alejandro II Es un hombre Muy de su época Quiere una Rusia Viable Con la modernidad La guerra de Crimea Que había iniciado Su padre Con Occidente Crimea Que estamos también Tocando el problema De Ucrania Y que el 2012 Nos recordó Crimea Había significado Para Rusia Quedar aislada De la vida europea Él Quiere retomar Esa conducta Quiere volver A una Rusia Que tenga más cara Europea Es decir Menos Moscú Más Sanz San Petersburgo Pero el destino Del zar Que era una persona Personalmente Bastante buena Es decir No tenía malas Intenciones Fue un hombre Que incluso Experimentó el amor Al final de su vida Siendo un hombre Ya mayor Se decía que se retiraba En carruaje Desde el palacio De invierno Hasta un parque En San Petersburgo Para encontrarse Con una joven dama De origen oscuro Dentro de la corte De la que finalmente Se enamoró Y con la que tuvo hijos Dejando a la zarina Aparte Relegada A asuntos protocolares De hecho Al final de su vida Él decidió vivir De manera particular Con esta mujer más joven Y sus hijos pequeños Haciendo vida familiar Un poco alejándose Del poder Pero aún así Resultó ser víctima De uno de los movimientos Más grandes del siglo XIX Que es el anarquismo El anarquismo Tiene una fuerza Increíble en Europa Nace en paralelo Casi con el comunismo Nace antes Pero toma una fuerza Desde el 48 Europeo Del siglo XIX Que es la época De las grandes revoluciones Y el anarquismo Se iba a caracterizar Por convertir a Europa A finales del siglo XIX En una constante red De atentados Contra Y de magnicidios Contra el poder En distintas partes de Europa Y Rusia Iba a ser la imagen De lo más autoritario Y más tiránico De su época No es por nada Que en esta época Es cuando Dostoyevsky Por ejemplo En Rusia Escribe este libro Los demonios Que está basado En el asesinato Que van a realizar Un grupo de anarquistas En San Petersburgo Y el cuerpo Lo van a lanzar A una pileta pública Y que iba A marcar mucho La opinión De cómo Estos hombres Bien intencionados Tomados por el fanatismo Eran capaces De tales crímenes Eso va a ser parte También de De los ciclos De violencia Que iba a vivir La Rusia zarista Y que claramente La época del ser Alejandro Es clave ¿No? Su carruaje En las calles San Petersburgo Estalla Y por los aires Dejando una Una fuerte imagen En la corte rusa Moviendo a su hijo Alejandro III Que era un hombre Que no estaba Tan abierto Como su padre A la discusión Intelectual y política De su época A convertir a Rusia Ahora en una autarquía Aún más fuerte Que Rusia tenía Que volver a mirar A sus raíces nacionalistas Y no a Occidente Porque el anarquismo De Occidente venía No por nada En San Petersburgo Que es una ciudad Completamente europea ¿No? Completamente hecha De maqueta O sea Pedro el Grande La sueña Como un París gigante Él manda A levantar A erigir ¿No? La iglesia De la sangre derramada En honor a la muerte De su padre Y que es una Iglesia ¿No? Al estilo de San Basilio En Moscú Con esas Con estos bulbos ¿No? Que crecen arriba ¿No? Muy muy Siguiendo el estilo Ortodojo Del siglo XIV 15 16 Ruso Por lo tanto También va a mostrar Un cambio de era Alejandro Fue el último intento De modernizar Rusia Fue el último intento De llevarla a Occidente ¿No? Hoy día Vladimir Putin Reclama eso ¿No? Él considera Los años 90 O los años De la era Gorbachev Como la época En que Rusia Se quiso abrir al mundo Y fracasó Y él la va a restituir Posiblemente La muerte del San Alejandro Marca también un hito En esa historia rusa Muy muy importante Para los pueblos eslados Exactamente Bueno Guillermo En honor al tiempo Fue una semana Va a ser una semana Bastante interesante Recordar Muchos de Muchos nombres Lugares Se vuelve a repetir Actualmente Lo que está sucediendo En el este de Europa Y bueno Es interesante ver Y conocer La historia No tan atrás No Es una historia Moderna En su comilla Es nuestra historia De alguna manera Bueno recordarlo El lenguaje es el mismo Exactamente El lenguaje es el mismo Así que Guillermo Muchísimas gracias Agradecer obviamente Nuevamente a Red Cultural Por el material de apoyo Que nos entregan Para esto Y obviamente Al Canal Nacional Libertario Por el espacio Que nos entrega Para la transmisión De este programa Así que bueno Guillermo Les invito obviamente Para la próxima semana Nos sigamos viendo Y a la gente Obviamente que comparta Se suscriba Y le de like A este programa Así que bueno Sin nada más que agregar Nos retiramos Mi nombre es Pablo Rivas Guillermo González Y esto fue Con Memoria Hasta pronto Chau Chau Suscríbete CC por Antarctica Films Argentina